Ando con mis chacales en el callejón Pero cuando salimos montamos presión Las babies se nos pegan porque andamos en go Pero no se confundan que no estamos en amor Ando con mis chacales en el callejón Pero cuando salimos montamos presión Las babies se nos pegan porque andamos en go Pero no se confundan que no estamos en amor No estamos en amor, my, ponte en posición Dobla la rodilla, vamos pa'l callejón Te llevo al oscuro, quítame el cinturón Te voy a dar castigo, mamá, no hay opción Y eso te encanta Mi chata, mi raga, qué rico el color de tu tanga Las yales se alucan cuando llega mi ganga Te gusta el chacal, criminal, no te haga Solo me busca pa' que la satisfaga Mami lo pide, papi lo paga Yo te la pongo y tú te la trago Le encanta que el agua llegue cuando la luz se apaga Ando con mis chacales en el callejón Pero cuando salimos montamos presión Las babies se nos pegan porque andamos en go Pero no se confundan que no estamos en amor Ando con mis chacales en el callejón Pero cuando salimos montamos presión Las babies se nos pegan porque andamos en on Bebé, no te confundan, no estamos en amor Y si dejas a tu jebo, mami, que sea sin dilema Y dile que conmigo no se busque un problema Que yo ando con chacales que detonan en primera Y se formó un alboroto si sale un pato en la acera Y a mi toda suena gan, 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 gan Tengo poli allanando la casa de mi mamá Y toda suena gan, 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 gan Y se murió un fulano y me lo quieren echar Mamacita la me levanta y tu amiga pa' mi ganga Nos vamos para el río si tú quieres madrugada Y si llega la poli hagan como si nada Mientras guardo los metales con uno de mis pana, mis pana Ativa la pandilla, el guayón, los genitales La calima y los yeses to' listo pa' aceptar las yales La boca con la afania llenando to' los lugares Mamá salió con los villanos pa' la calle Ando con un par de chacas y mi pistola suena placa a placa Guerrla falla bomba, ese booty destaca Dice que es vampira y en la noche ataca Party en el quieto, a los pries, dos cegualla Todos los tenemos de tonen, arriesgados donde me meto Los menores tan atentos por si sale algún inquieto La sacan y eso es bam, suena rapa bam bam Ando con mis chacales en el callejón Pero cuando salimos montamos presión La baby se nos pega porque andamos en hiel Pero no te confundas, no estamos en amor Yo, sombo hay killa, falleron de beat, dímelo de la cruz Hablame Martín, la office beat, Cali Colombia, Liz Jones King Rolo, la X, que pasó lontane al papito Desde el geto con los records, my baby ¿Qué pasó? Porque hasta huevo, pero no tengo cuenta que de esa cosa.